Gladys, Isabel, Graciela, Mari Carmen, Blanca y Alejandro son seis artistas chiapanecos que unen su talento y amor por las artes pictóricas para presentar la exposición Con Chiapas en el Corazón en la Casa de la Cultura Luis Salaminos, guerrero de Tuxtla Gutiérrez. Me llena de mucha emoción haber participado en esta exposición que nos invitó a la Casa de la Cultura muy amablemente porque es parte de las tradiciones de Tuxtla, es la festividad en este caso de San Marcos, de la Feria de San Marcos entonces una de las obras que hice para poder plasmar la feria es la que tenemos acá atrás y me llena de mucha emoción ahora sí porque son todas las tradiciones y todo lo emblemático que es de Tuxtla. Desde el martes 19 de abril y hasta el 15 de mayo podremos apreciar en este recinto cultural más de 10 obras que detallan el amor que los autores tienen por Chiapas retratando y mostrando la esencia del Estado, su folclor, fauna, flora, historia y tradición. Las mías son características de Chiapas, que es este mural, realmente es muy grande donde plasme la zona arqueológica, el emblemático jaguar, la mariposa morpo, la flora, la fauna, el agua y la belleza exuberante de Chiapas. Plasmar a Chiapas significa para mí la vida, en Chiapas todo es vida desde el momento en que te pares en cualquier lugar donde hayan flores, donde hayan árboles, la gente, eso significa para mí. Algunos de sus artistas han expuesto su trabajo en otros recintos de Chiapas y México representando orgullosamente el talento que nace y se forja en la entidad reflejando en cada una de sus obras, su esfuerzo, constancia y trayectoria lo que le ha permitido compartir escenarios con otros reconocidos artistas de las artes. Soy una, ahora sí que empírica, he llevado cursos nada más y talleres de pintura y desde la primera vez les puedo comentar que toqué un pincel, ha sido una experiencia única. Me gusta mucho poder participar en exposiciones colectivas porque así tenemos muchas obras con diferentes puntos de vista de todos los compañeros artistas. Vengan a visitarnos, es un lugar bonito, lleno de vida ahorita con tantas obras bonitas que hay así que los invito amablemente y disfrútenlas. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.